Sí, vamos a escuchar la canción de nuestro círculo, nuestro cuadrado y nuestro triángulo. Vamos a ver. Este es el triángulo, este es el círculo. ¡Miren, Luciana hizo un triángulo con su plastilina! ¡Muy bien! Como una pulsera. Eso, estamos pegando los cuadrados y vamos a cortarlos. ¡Unos, dos, cuatro, siete! El último cuadrado grande lo vamos a pegar un poco despegadito de los otros. ¡Está quedando genial nuestro tren, Chuchu! ¡Salté el círculo! ¡Salté el círculo! Son para las ruedas, pero ahorita... ¡Uy, qué trencito más lindo! ¿Cómo está haciendo? ¡Uy, la mamá! ¡Chuchu, queso cinco! vamos a buscar ahora los cuadraditos más pequeños miren los más pequeños vamos a ver dónde les voy a colocar y vamos a colocar uno aquí arriba aquí arriba arriba del cuadradito que está solito porque está el conductor de nuestro vehículo de nuestro tren y el otro cuadradito lo colocamos al frente aquí miren listo listo quedó nuestro ahí vamos con nuestro tren listo ya no tenemos más cuadrados ahora vamos a usar los triángulos triángulos a verlo muy bien son los triángulos 0 son dos triángulos pequeñitos dos y esos triángulos pequeñitos los vamos a pegar al frente del cuadrado pequeñito aquí miren wow vamos está quedando nuestro tren muy chévere chucu 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 vamos en el tren chucu 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 espera espera la mamá la yita se está colocando cinta bueno listo listo luciana el otro triángulo arriba del otro cuadrado pequeñito el otro triángulo arriba del otro cuadrado pequeñito y ya así está quedando el triángulo pequeñito muy bien Luciano y Jerónimo nos está quedando el tren, nos falta colocarle las ruedas y para las ruedas vamos a usar los círculos ¿listo? círculos vamos a colocar el primero aquí dos ruedas en cada grupo de cuadrados las ruedas son nuestros círculos sí estoy pegando las ruedas de mi tren para que pueda andar aquí va una rueda aquí va otra rueda aquí va otra rueda listo en cada cuadrado una rueda wow hicimos un tren con figuras geométricas con círculos con cuadrados y con triángulos ahora con un marcador de cualquier color ya colocamos las ruedas ¿cómo vamos con esas ruedas? yo quiero ver wow Jerónimo wow listo mestre 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 ven wow luciana muy bien aquí en el centro unas linecitas con marcador para unir los vagones y listo la mamá nos ayuda con las linecitas de los vagones y listo quedó nuestro tren wow wow le podemos hacer acá arriba un sol porque va por el va por el campo nuestro 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 tren Gertrudis tiene una locomotora de los billetes vea él tiene una locomotora que se llama ¿cómo Gertrudis? falta el sol falta el sol falta el sol Gertrudis 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 el sol y podemos hacer un pajarito con marcador Miren mi tren como quedó falta ver el de Jerónimo Gertrudis 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 la velo la velo guau la velo eso ¿es que? ¿cómo haces el tren Gerónimo Gertrudis 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 pero no lo veo dale la vuelta Luciana eso eso guau Gerónimo y Luciana quedaron muy bien un aplauso muy lindo Gerónimo vamos vamos ahora